Te adoro porque eres un milagro de mujer, mi amor Y levanta la mano, quien quiere mucho a tu vieja Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo Luciérnaga excitada Eres un milagro de mujer Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, no, no No se puede sin ti Luciérnaga en vuelo, labio de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor En todo el mundo mundial Sonrisa de mi llegada, mi hermosa enamorada Ya estoy aquí para hacerte feliz Simplemente no se puede, no, no se puede No se puede vivir sin ti Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, no, no No se puede sin ti ¡Lucir nada en vuelo! Un labio de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí Eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor En todo el mundo, mundo Y entregando el sentimiento Para toda mi familia y la gente de Zumbango Con mucho cariño y aprecio Y uno se enloquece a veces y es de amor Y a ella, los muchachos del barrio Le llamaban loca ¡A la salud y el placer esta noche! 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 El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar fuerte! ¡Vamos a ganar fuerte! Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Ay, 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 ay Y se enloquece, y es de amor Ay, di En el hospital, en un barco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir, aquel que se marchó y se llevó con él Su corazón Oh, vendrá en la espera en sus nubes al sol En este mundo de ayer tan solo fueran dos En este mundo que Triunfó el amor Y que triunfó el amor y ser Y los muchachos del barco Te llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor No señor, ya lo ves Bebé